Miren, les voy a dar una segunda oportunidad, porque con la bola viajera me hicieron quedar muy mal. Yo la avisé a toda mi familia en Córdoba, dije, mirá los seis, participate bien en hoy, la rompe, no sé lo que son. Martín es una cosa de loco, Sofía, la rompe, todo. Me hicieron quedar mal. Pará que se me cayó el autista. Un momento, jefe. ¿Qué pasó? Despacio, Leo. Con calma. Despacito. Con cuidado. Acordate. Ahí está. No, pero se me va a caer, pero ¿qué anda? ¡Anda este auto! Y porque tiene ruedas, hombre, claro. Tiene ruedas. Señores y señores, llega, aquí está la revancha. ¡Bola de película! ¡Bienvenida! Hoy fui al cine Bebé Sanzo a ver Red Sparrow. Ah, la de Jennifer Lawrence. Con la bella Jennifer Lawrence, que además de ser bella y tener un par de escenas así, jugaditas de desnudo, es una enorme actriz. La rompe esa chica, muy bien. A mí me gusta. ¿Qué tal la peli? Bien. Espías, Rusia, Estados Unidos. Bien. Películas en tres palabras. Espías, Rusia, Estados Unidos. Espías, Rusia, Estados Unidos. Siempre lo mismo. Perfecto. Siempre lo mismo, pero está entretenida, está muy bien. Tiene un jirito que me gusta, lindo. Y al final muere un tipo. No, 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 Leo, no. No, Leo, la estrenaron la semana pasada, Leo, no, te lo pido por favor. Mueren varios, pues se cagan a tiro. Pero muere un tipo. No. Vayan a verla, véanla a ella, véanlo a él. El Red Sparrow se llama la película, son un agente ruso que yo. Muere un tipo muy importante. Al final de la película muere un tipo muy importante, un tipo que es clave. Me joder. Un tipo que no... Vos vas a decir, vos vas a estar con los pochocos, lo que vas a decir. ¡No! ¿Cómo murió eso? No spoilees. Pero no estoy spoileando, estoy... Sí. Sí, es espoilear. Es espoilear. Te lo están diciendo en la cara, Leo. No, pero está en la promo eso, en el trailer. No, pero está en el trailer, que hay un topo. Siempre hay un topo encubierto. No, no, no. Bueno, listo, discúlpeme. Bola de película, que andás a ver dónde está, che. Bien, perfecto. Vamos con la bola de película. Martín va a comenzar. Usted mil pesos por cada respuesta correcta. Sí, sí. Y vaya a verla que le va a gustar, ¿eh? Tanto el Red Sparrow como la forma del agua. Dice así. ¿Cómo se llama este famoso actor? No me sabe el nombre. Ese, sí, el de Loco por Merit. Sí, sí, sí. Sé todas las películas que hizo, pero no me sabe el nombre. Sue Lander. No. Ben Stiller. No, no. Gran actor comediante Benjamin Edward Stiller. Marcos. ¿Qué actor interpretó a este personaje? Joven Mano de Tijera. Sí. Edward. De Tim Burton, año 90. El actor. Por favor, y por el amor de Cristo, nuestro señor. Leo, se almate, Leo. ¿Cómo no van a saber que Johnny Depp? ¿Cómo lo van a ver? Bueno, bueno. Se le escapó. Sí, ese. Mirá cómo están estas. Lo ven a Johnny Depp, Dios, con tijera y todo. Gran película, gran actor. Cristian, estamos en cero. Le pido, por favor, ¿a qué película pertenece este afiche? Absurda. Absurda, correcto. Muy bien. Peliculón con el tema de la moto, con la Gina Suárez, donde ella interpreta la vida de Cielo, la Tini, ¿no? La chica de su feo de anorexia. Una gran película basada en ese libro del año 2015. Bien. Fernando. Sí. ¿A qué película pertenece el tema que escuchamos en este momento? Pueden robarte el corazón. Tango Feroz. Morón. Tango Feroz, correcto. Muy bien. El tema pertenece a Tango Feroz y se llama El amor es más fuerte. Cae. Recordemos que vino Fernández Mirazzi, que todos para molestarlo a veces dicen callate, tanguito, callate. Sofía. ¿A qué película, Sofía, pertenece en estas imágenes? Eh, Hulk. ¿Eh? Hulk. ¿Qué Hulk? Oh, no, no es Hulk. Sí, pero... Sí, Hulk. El increíble Hulk. Ah, bueno, correcto, bien, muy bien, correcto. La película... La película creo que es solamente Hulk, o sea, en inglés es Hulk. Nosotros le pusimos el increíble porque lo conocemos como el increíble, creo, de Marvel Comics. Creo, no sé, ¿usted cómo la conoce? Hulk. Bueno, perfecto. Quedamos así. Listo, quedamos así. Mirá, estoy verde como el increíble Hulk. Ariel, siéntame. ¿Cómo se llama este personaje The X-Man? Magneto. ¡Magneto, correcto! Tengo un fan club, unos seguidores de Magneto que me están pidiendo desesperadamente que traigamos a Magneto y yo les digo todo que sí, pero no sé. No. Si existen todavía o sea algún integrante, no sé, ojalá, nosotros... ¿Este es el que canta abuela, abuela? No, claro, son otros Magnetos. No, 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 no sé. Sí, tampoco es el señor del Canal 13, ¿no? No, 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 no. No, no, Magneto, la banda, yo qué sé. Bueno, los vamos a traer. Vamos a hacer lo imposible. Si ellos quieren venir, vamos a hacer. ¿A qué película pertenece este afiche, mi querido Martín? Vamos. ¿La historia oficial? La historia oficial ganada en el Oscar, película argentina, correcto. Hablando de cine, mañana, yo, mirá, lo digo con orgullo, solo este programa se puede dar el lujo de reunir en nuestro living a tres directores, que entre los tres, no sé, deben tener 30 películas de las más famosas argentinas de la última década. Con nosotros el señor Taratuto, Sebastián Boresten y José Juan Campanella. Muy bien. Mañana acá, living de directores, vamos a repasar todas sus películas y los vamos a exponer, por supuesto, Pochoclo en mano, a nuestro viejo y querido emoticón, Siri Pochoclo. Claro que sí. Vamos a ir a la obviedad, porque quiero ver las caras de ellos cuando ven los emoticones. Tipos que vencí de todo el tiempo. Pochoclo en mano, ¿qué dicen? Así que mañana con nosotros este frío enorme de actores, de actores, de directores. Marcos. Marcos. ¿A qué película infantil pertenece el tema que escuchamos en este momento? Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Pone cara de concentrado. El jorobado de Notre Dame. La canción es Sueña. ¿Quién es este? ¿Luini? Claro. Sí, sí, sí. De Walt Disney Pictures, se estrenó en el año 96. Usted ponía cara de romántico incluso, Marcos. O estaba haciendo fuerza para sacar la canción. Para sacar la canción. Hacía como así. Christian. Sueña. ¿A qué película pertenecen estas imágenes, Christian? Los Locos Adams. ¡Correcto! Los Locos Adams. De serie pasó a película. Fernando. Sí. Ahí está, dedos largos, el tío Lucas. ¿Cómo se llama el personaje de Emma Watson en Harry Potter? Hermione. ¿Cómo? Hermione. Hermione, ¡correcto! ¡Sí! Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama este director de cine, señorita Sofía? Y si no lo sabe, ábranme la puerta porque me voy corriendo. Después le jodan, te digo. Me voy. No, me voy, en serio. Woody Allen. ¿Cómo? Woody Allen. Ah, menos mal por el personaje. No teníamos conductor de respuesta, era un problemón. Menos mal. Menos mal. ¿Usted es fan de Magaldi? ¿De Magaldi? Sí. No. No, porque yo, pareció que quería que me fuera porque tardó un rato. Digo, por ahí me quiere limpiar a mí, quiere que venga otro conductor. Quería crear el suspenso. Ah, bien. Ah, bien. Ah, bien. Ah, bien, Sofía, ¿eh? Está para Sofía Coppola, muy bien. Vamos a cerrar con Ariel Woody Allen. En los primeros Oscars 2018, ¿cuál fue la mejor película? La forma del agua. Y claro que sí, le llego a jugar a la forma del agua, que ya la recomendé. Un tono infantil, pero fantasía, ciencia ficción, con clichés norteamericanos, bebe. Ticos habituales de los que ya hemos visto, pero de mi punto de vista, te capta bien con los personajes. Este, sí. Y está bastante bien, ¿eh? Así que vayan a verla, que ahí no muere nadie. Menos mal si no le quitaban el Oscar, ¿eh? En final, en final. Para, ¿no muere nadie? No, 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 Leo.